en la selección de la Argentina, que se enfrentaba a Qatar y consiguió su primera victoria en tres partidos. Lionel Messi no jugó a un gran nivel como no lo viene haciendo en el torneo. Hoy cumple 32 años la estrella del Barcelona. Los caminos se facilitaron para el equipo de Scaloni en este error en la salida de Qatar. Y Lautaro Martínez marcaba su primer tanto en torneo oficial con la casaca argentina, el atacante del Inter de Italia, y así Argentina tenía la ventaja. Luego esta gran definición llena de potencia y habilidad del Kun Agüero, faltando ocho minutos. Argentina avanza entonces como segundo y jugará en cuartos de final frente a la selección de Venezuela en el primer choque ya confirmado en la siguiente ronda del campeón. Es difícil jugar estos partidos así por la necesidad, la obligación, el miedo también de que... de quedar afuera, pero más allá de eso creo que hicimos la cosa bien y pasamos, que era muy importante.